Ok, buenas, soy Toito y tal, me acabo de ver a Frodita, tripanda de historia de Pascu y Rodri Como no sé si hay reacción posible por el tema de... el intento de FUNA No tengo permiso de Pascu y Rodri Y no sé si van a ser tan hijos de la gran puta como ciertos personajes que dan permiso y luego te quieren meter strikes Así como no sé si esto, pues no subo reacción Pero review es así, ya se puede usar, ¿vale? Nada, voy a la canción, la canción está pepino, o sea, la canción es buenísima No sé dónde viene la puta canción Y vamos a estar clip por clip viendo porque hay un montón de easter eggs Un montón y es buenísima, buenísima Solo por el primer frame, tío, o sea, tenemos cerezas por lo de la lengua, todo sexual Cereza, la lengua, el melocotón, con esto, el plátano, la manzana que luego bebemos Hay un huevo de easter eggs todo el rato, ¿vale? Aparte, el frame es como corrida, ¿vale? Pasamos de frame a un frame de corrida con cara de gustazo todos, ¿vale? Hay un clímax en un pastel y está a Frodita La canción viene con el padre de Zeus, Crono, que arranca los huevos a su padre Y básicamente de los huevos del abuelo de Zeus Sí, sí, tal cual De los huevos del abuelo de Zeus Nace Afrodita O sea que técnicamente Afrodita es la tía abuela de Zeus Sí Bueno, la tía abuela de Zeus, ¿no? Aquí vemos ya un montón Talo, Cloris, Céfiro El nacimiento de Afrodita El cuadro ¿Vale? Aunque a Concha no se llama más para arriba, pero bueno Esto no sé qué es Pero buen paquete, buen culo Estia Protegiendo toda la sexualidad Y Sanji De One Piece Esto Es una referencia, ese movimiento de ombligo Es una referencia que no sé Sé que tendría que saberlo, pero no lo sé Luego viene esto Creo que es Dumbbell Dumbbell, Dumbbell ¡Bien! ¡Hacerte! Vale, lo decía aquí Es de Dumbbell Naki no yo El anime, ¿vale? Porque luego viene esto Esto es el baile de Beyoncé Si me equivoco La de Single Lady No, ¿Single Lady? Sí, ¿no? Creo que esta es la de Single Lady Sí, Single Lady Eh... Eh... No sé por qué hay una paloma No sé por qué está Eren aquí Tranquilamente, ¿no? Cuando atacáis París Supongo que por moda o algo Vale Eh... Aquí tenemos una Burrada de Cosas Vale Hay un Pokémon Por alguna razón Vale Eh... Zeus queriendo tirársela Supongo El... Este Esto me recuerda a Kobayashi El Pokémon de Kobayashi Creo que es de ahí Ares Cachondo El... El... Esto Casadita No Este Me hace muchas veces como Es súper cute Efezo Mirad como tira hasta un corazón aquí Tío El pobre Efezo Ahí Eh... Helios Nuestro dios amar A todo esto Cuando hagan la de Helios Destripando la historia Será muy jodido Porque La canción Joyos Es la de Hera Así que Pero bueno Aquí ya vemos la canción De... Eh... De Ares La de... Eh... Con mi mujer Pero luego Habemos aquí Más amoríos de Afrodita Que no sé a quién A quién no se ha tirado a Afrodita A quién no se ha tirado a Afrodita A quién no se ha ponchado a Afrodita No Zeus también Juraría Zeus también se ha ponchado a Afrodita De las primeras aparte Es... Se supone que Eh... Zeus protegió a Afrodita Zeus Eh... Se protegió a Afrodita Porque cuando acabaron con los titanes No sabían qué hacer con Afrodita Porque técnicamente es más titán que nadie Porque salió de los jugos de una... De eso Y como Zeus Si está con una mujer A los 20 minutos Se está metiendo la polla Es Zeus Zeus Si está 20 minutos con alguien Y no se le ha follado Algo va mal Es... A secas Esto es otro meme Es un... El meme de excelente Vale Mierda Joder Es que hay... Vale Cuando se va todo indignado Excelente Afrodita Y esto es otro Que no sé qué canción será algo así Vale Y no sé con quién Está yendo todo el rato Afrodita Aparte Y dice ¿Para quién coño es esta paloma? Eros 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 era Hijo de... Eh... Eh... Eros Es hijo Mierda Me ha pillado Eh... No sé quién Pero no da igual Eh... ¿Y esta paloma? Las palomas tiran en el carro a Afrodita Tiene unas palomas ¿Palomas? Buenísimo Y por alguna razón Eros Ah, sí es Eros Joder Tiene el arco Eros básicamente escupido Eh... Eros dispara a... Dio Dio se enamora de Afrodita Y la manda a la mierda Supongo que por venganza De que se chivase De su engaño Supongo que es una venganza de Afrodita Creo Y esto es otro Eh... Otro meme Que ahora mismo no Sé cuál es Pero el de Pi, 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 pi Es un meme Que no sé cuál es Y me da mucha rabia Porque sé Sé cuál es Lo he visto Y no sabía decirte lo ahora No es una canción Pero lo he visto esto Eh... Y esta no sé quién es Este es Eros Este también sé cuál es Pero ahí vemos el nombre Y estos son los hijos de mierda Eh... Ah, ¿de dónde es esta mierda? Aquí tenemos el... Primero de esto Y Hermes y Afrodita Hermes y Afrodito ¡Ah, con hondito! ¡Hostia, qué bueno! ¡Le han puesto hondito! ¡Qué grandes! Y esta es la que siempre va con Ares La manzana dorada Que es el culo Que lo comenzó de... Eh... 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 A Troya Lo gracioso es que Eh... Supone que Eh... La pelea en Troya ¿Vale? París Eligía la pelea entre Hera y Afrodita ¿Qué coño pinta Atenea aquí? Atenea desde cuándo Estaba en disputa Atenea sabiduría ¿Desde cuándo es... Bonita? No Esto es otro opening Seguro Eh... Y bueno Parece que todos están dándole un consejo ¿No? Afrodita le da un... Un pussy Eh... Atenea le dará poder Y era riquezas Y como París Como todo buen... Eh... Eh... Le da al pussy A Elena De Troya Que no creo que te va a explicar Lo que pasó en Troya Con Elena ¿No? Esto es toda referencia Y gana A ver Elena de Troya Toda esta mierda Y todos estos movimientos No sé dónde son Tío Qué puta rabia La guerra Y aquí Está salvando Juraría que a París O a alguien Y le estará golpeando Eh... Aquiles No El otro Daniel ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... Ah... Uno de los... El que peleó Ah, no Este va a ser Ulises Supongo, ¿no? ¿Entonces Aquiles? ¿Seguro? Uno... Este... El cual es que No estaba... Eh... Nada más cuerdo Y esto no sé ¿Este no te hemos visto ya? ¡Este! ¿Este quién coño era? Este no sé Que sea El que se coló En el infierno Ah, Apolo Este es Apolo Vale, perdón, Apolo ¿Y este quién coño es? Bueno Mira esa afrodita Te quedas ciego Lo cual es raro Afrodita Por alguna razón Le molesta esto No me expliquéis Esto es muy estúpido Pero bueno, mitologías Otra vez el baile Chungo Y este me encanta Porque tenemos Un yoyos Bruno Pucciarati El gran Bruno Que tenía en el puesto A Narancia Mejor Para hacer a Narciso ¿No? Y rechazando A la de El jugo del amor Vale, Simoneta Oh, hermoso Simoneta Oh, que me encanta Y hacen el de Narciso Lo cual hacen a Narciso Si no sabéis El... 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 Me encanta ¿Vale? La leyenda de Narciso Me encanta Porque era un hombre Tan absurdamente hermoso Que una ninfa del bosque Que se va a suponer esta ¿Vale? Esta es una ninfa del bosque Quería... Se enamoró de él Y... Pero como él solo se amaba a sí mismo Los dioses le castigaron Aquí han puesto su afrodita Le castigaron con que No podía dejar de verse Y se murió Viendo su reflejo De ahí nacen los Narcisos Cerca del agua Se llamaba Narciso Y la chica era Eco Porque... La ninfa era Eco Y se suicidó en las montañas Y por eso hay Eco en las montañas Es una leyenda que se me ha gustado mucho Amor trágico Es hermoso Luego hay un Sakura Por alguna razón Y... Un... Niño que nace de ahí Que no sé quién coño es Esta parte de la canción Me... 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 No sé Un niño bonito No, esta parte de la canción No me acuerdo No sé quién es esta Ahora Aquí me he perdido la canción Estaba flipando No me acuerdo No me acuerdo la letra No voy a mentir Huye Mario Bros Pero parece que se ha enamorado A Florita de alguien Heracles está aquí Que supongo que este Lo mata el jabalí Por eso Heracles tiene que matar A un jabalí Apolo y Ares se enfadan No sé quién es Pero bueno Ese nos... No es que no me acuerdo De la letra ahora mismo Pero se ve que Un chaval muere Se arma a Florita por él ¿No? Eh... Una flor roja Bueno y... Aquí supongo que Heracles Mata al jabalí Pues hay un jabalí Que Heracles tiene que matar Que parece una gilipollez Porque mató a alguien A un... Esto Pero nacen flores rojas Es suicida Morroto Modocratos Y... Y se vuelve Lady Gaga Se vuelve Lady Gaga No hay mucho que decir Se vuelve Lady Gaga Y poco más Kobayashi Más Ladies Más Single Ladies Otra vez esta referencia Y los cuales Y se acabó Me encanta como Como Zeus anima todo Pero Ares no Y sale posible al final Para hacer una broma Luego dicen que hay que En México Y ya está Chinga wey Ya está Este es el vídeo Me da mucha rabia No poder pillar muchas referencias Pero... Oh Me esperaba una referencia A Florita de Shumansu no Valkyrie Sinceramente No voy a mentiros ¿Vale? Aunque fuese muy oculta Como coño Como en la de Gilgamesh Que los cabrones Te mintieron ¿Vale? En Gilgamesh Me dijeron Que no iban a poner nada De... 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 Coño De Fate ¿Vale? Y al final Si que lo hay ¿Vale? Está justo ahí Al inicio Nuestro querido Gilgamesh Aquí no hay ni eso Tío Aquí no hay referencia A eso Lo único que se anime Es un poco El Pokémon por aquí Bueno Quizá Kobayashi Se han enterrado más Que ahora mismo No las pillo ¿No? Pero bueno Esto es Kobayashi Y bueno Ah no Y Sanji Pero... Digamos que no son fuertes referencias No Pero bueno Mitologicamente correcto Eso sí Deep ¿Los Pokémon cuentan? Es que... A ver Tengo que decirlo El mejor chiste Con diferencia Y nadie me lo puede Discutir Es Hermafrodito Con diferencia Es el mejor chiste A secas Que alguien me lo discuta Bueno Ponedlo en comentarios Cuál es el chiste favorito De la peli De esto Este para mí es el favorito Con diferencia El mejor chiste Hermes Es más afrodita Hermafrodito Sale el putodito Perfecto Es Per potimpesto Y bueno Si por alguna razón Este vídeo lo ve Pascu y Robri Que me digan Si tengo permiso Porque no contestan A secas Es normal Tengo mil comentarios Por lo menos A partir de un concierto Duque en los comentarios Pero bueno Nada No sé Es lo que tiene Pero bueno Subirá la reacción En el secundario Seguramente Da like No